¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. En este caso en KidDrop y hoy vamos a abrir cajas que desaparecerán dentro de 10 días. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además hay dos sorteazos activos. Primero para depositantes de 6 dólares. Son dos cuchillazos de 300 dólares de valor total. Y el gran sorteo para depositantes de 20 dólares. Un Karambit Gamma Doppler de 1.800 dólares. Si queréis participar en cualquiera de los sorteos, clicáis al enlace que corresponda. Y imprescindible, chicos y chicas, poner código Black o Stan. Además, un 10% es en vuestro depósito, que está de puta madre. Y forma de pago, skins, tarjeta, skin bag con el que podéis utilizar de nuevo skins, Paypal, G2A. Tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! De hecho, hoy quiero también, con lo que sea, que hacer más sorteazos. Vamos a probar las nuevas cajas, que como veis desaparecen en 11 días. 10 días cuando suba el vídeo, porque lo estoy grabando el viernes. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver si merecen la pena o son una porquería. Últimamente no estoy teniendo suerte con las cajas de nuevas colecciones. Por lo tanto, Kidro, pórtate un poquito bien. Empezamos con 21 dólares. Por lo tanto, si no me equivoco, hemos perdido dinero. Pero eso sí, hay una skin que nos ha dado más del doble. ¡Vamos a ver! Si tocamos un poquito más de esas armas, la de Soled Space está bien. 15 dólares. Aquí perdemos. ¡Tercero intento, por favor! Dame un poquito feliz un cuchillardo ahí. Ocho. Tenemos de nuevo la mag. No sé si en el estado óptimo. 9,47. No es el día, ¿eh? No atinamos con las cajas de nueva colección. Caja más cara, 13 dólares. Vamos a ver lo que ha dado por aquí. Aquamarina, desliguen, un cuchillardo por ahí. Oye, un vale de 25 dólares también sería increíble. Empezamos con la primera cajita. 26 dólares. Vamos con la segunda tirada de dinosaurios. Por favor, qué desastre. La cosa hoy pinta jodida, ¿eh? La cosa hoy pinta que va a estar complicado y a lo mejor en los upgrades nos tenemos que venir un poquito arriba. Tenemos la M4A4 que se da dinerito, pero chicos y chicas son 48 dólares. Así que turno de la caja cara. Espero. Bueno, las cosas como son. Si me salían mal, prefería que fueran las cajas baratas. Vamos con la cara. O sea, son 128 dólares. Cada vez que le demos a click veo una Princeton, veo Vulcans, veo cuchillarros. O sea, me toca lagunir. Y a lo mejor aparezco en pelotas en medio de la montaña de Andorra. Vamos a ver, chicos y chicas. Si tenemos suerte, empezamos con una Asimov. Que no está mal, 82 dólares, pero en el resto perdemos. Segunda tirada. Por favor, ¿eh? Venga, va. Tiene que venir algo bueno. Creo que la AWP algo, pero no es lo que buscamos, chicos y chicas. 35 dólares. Y esto que pinta bastante. Oye, la cántico de fuego depende del estado. 49 por ahí, pero... Mira, porque en la cara le voy a dar una última tirada. Porque se la merece. Y porque también me dejó yo un cuchillardo. Venga, va. ¡Oh! Había que hacer esa última tirada. 245 pavos. Joder, menos mal. Hemos remado como cabrones en esta última tirada. Esta yo creo que es la peor con diferencia. Luego esta me... En una caja si nos ha dado alguna cosa que otra. Pero la mejor... Oviraptor. Ok. Ahora bien, he visto una batalla interesante. Hay una de 200 por aquí, que nos podemos meter una de 1.100, que son 3 lore. 1.100 pavos. ¿Y cuántos tengo? De 156. Me da justo, tío. Creo que me da justo, eh. Ay, Dios mío. Bueno, 1.118, tú, que la he cagado. 1.183, ¡no! Necesito ganar dinero rápido. Ah, ¿qué hago? Vamos a confiar en esta puta caja, que es la caja... ...más volátil de la historia. Nos da puta mierda o nos da cuchillardos. ¡Oh! ¿Cojo? ¡Oh! Vamos, vamos. Como sea para perder dinero, me pego un tiro en los... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido. Quiero ver qué hubiera pasado. La ha creado este. Se ha ido con un bote al final. Vamos a ver. De la que me he librado. De la que me he puto librado. Y encima ha perdido dinero el bobo. Menos mal de la que me he librado, chavales. Así que vamos a hacer una locura. Había que abrir tres lores, ¿no? Chicos, por vosotros. Y por que os quiero. Vamos a ver si de aquí sale algo guapo que no sean los guantes y ojos. Cien dólares en la primera tirada. ¡Vamos con la segunda, por favor, eh! Me está petando un huevo. Me está petando un huevo. Como no me toque algo loco aquí... ¡El día! ¡El día! Que en la puta Lore me toque algo bueno, tío. Nos quedan 80 pavos. ¿Dónde está? Voy a abrir esta. Y nos vamos a los upgrades. ¡Nos vamos a los upgrades, chicos! Wildfire no está mal, ¿eh? Está en buen estado, no está nada mal. 175 pavos nos hemos hinchado aquí. Pero es que la hostia que nos ha metido... 700 pavos, tío. 700 pavos. Vale. Hay que hacer locuritas. 700 pavos. Un Bowie. Vas a darle 70. Hay que jugársela. Hay que jugársela. Le pido pocas cosas a la vida. ¡Pero por favor! ¡No me lo merezco! ¡Vamos! ¡Joder! Menos mal, tío. Menos puto mal. Oye, me despido. Nos hemos librado. Hemos... ...dambaleado entre la vida y la muerte. Me despido. Mañana más. De hecho, mañana vamos a probar cajas que no están disponibles. Así que no os lo perdáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!